Casi 4.000 municipios de nuestro país están en riesgo de despoblación. Ahora, tres jóvenes han creado una aplicación para visibilizar los territorios de la España vaciada. Javier y Gonzalo han encontrado la solución para acabar con la despoblación en España. Pueblo es una aplicación con formato de red social para poner en conocimiento de todos los usuarios todo lo que pasa en torno al medio rural. Un proyecto que surgió en la pandemia y que ya cuenta con claras ventajas. Tener toda esa información que tenemos que buscar en cada una de las webs o aplicaciones de los pueblos individuales pues tenerla toda en nuestra red social. Al final es una fuente de información. Y es que en nuestro país el 42% de los municipios, es decir 3.400 aproximadamente, sufren riesgo de despoblación. Gracias a esta iniciativa tanto los habitantes, negocios como instituciones podrán comunicarse como ya lo han hecho en Béjar, Salamanca. Hay múltiples asociaciones, personas que están intercambiando información acerca de nuestra ciudad. En esta aplicación y con un solo clic los usuarios podrán conocer desde la bolsa de empleo de los pueblos hasta las casas que puedan estar en venta o en alquiler. Vas a poder consultar toda la información de cualquier pueblo, de servicios, eventos, a la vez que participas compartiendo tus fotos, compartiendo los momentos que has pasado con tus amigos. A los vecinos atraer a nuevos habitantes les suena bien. Enriquece la población. Recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Ellos ya han hecho su trabajo, ahora solo nos queda acercarnos a las zonas rurales a través de un clic.